Claudia Martín vivió un sonado divorcio a mediados del año pasado con su ex Andrés Tobar, actual pareja de Maite Peroni, hecho que le rompió el corazón. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos, expresó entonces. Ahora el amor volvió a llamar a la puerta de la bella actriz con un compañero de profesión, el actor Hugo Catalán. La pareja decidió hacer público su romance en sus respectivas cuentas de Instagram, con una artística foto en blanco y negro en la que aparecen juntos, donde ella besa la mejilla de su nuevo amor. Contigo, escribió la actriz de la nueva versión de Los Ricos También Lloran, junto a varios corazones. Un día me crucé con la mirada de un ángel, escribió el actor bajo la misma imagen en su propia cuenta. La actriz de Como Tú No Hay Dos, se está dando una nueva oportunidad en el amor, con el modelo que alcanzó la fama internacional en la serie Luis Miguel. Hugo Catalán participó además en Señora Acero y en el Juego de las Llaves, donde casualmente también actuaba Maite Peroni. Así hacía balance del año pasado Claudia Martín, en una entrevista exclusiva para People en Español. Fue un año con mucho movimiento, con muchos cambios en mi vida, y creo que al final el recuento es que soy una mejor mujer, una persona mucho más fuerte, consciente de todo lo que puedo alcanzar, lo que puedo lograr, mi potencial, y sobre todo el valorar que siempre lo más importante va a ser tener salud, estar rodeada de mis seres queridos y de que siempre tengo que confiar en mí misma y en lo que puedo llegar a ser, recalcó. Año nuevo, vida nueva.